El Hace Noticias ha hecho una visita a los trabajos de remodelación que se adelantan en la cancha polideportiva blanca durante Padilla del Barrio Recreo y que están a punto de ser terminados. Así lo expresa uno de los vedores de esta obra, Francisco Murillo. La obra ya está a punto de ser entregada, faltan algunos detalles mínimos para que toda la comunidad venga y disfrute no solo de un complejo deportivo, sino de un espectáculo natural que se ofrece para toda la comunidad. La inversión fueron inicialmente 3.900 millones de pesos y fue necesario un adicional para terminar el mirador y para la construcción y ampliación de los camerinos. Fue una adición aproximada a los 1.300 millones de pesos. Uno de los atractivos de la nueva obra es el mirador de este escenario deportivo, aunque todo el espacio habilitado es digno de destacar. Los escenarios que se van a encontrar es la cancha polideportiva, va a ser la primer cancha de futbolsal con las medidas reglamentarias. Va a haber voleibol, basquetbol y banquitas. Adicional a eso tenemos el mirador, que ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, y se cuenta con una gradería muy especial, no solo para eventos deportivos, sino para otro tipo de espectáculos que no vayan a deteriorar el espacio. Para los próximos días se hará la entrega oficial de este polideportivo. Gracias por ver el video.